Las 4 de la tarde y 6 minutos, 3 y 6 en Canarias. Sandro Rossell, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sandro Rossell, saben, fue presidente del Barça. ¿Tú ya sabes por qué estuviste en Soto del Real? No, el motivo final no lo sé y me gustaría mucho saberlo. Pero estuviste entre Soto del Real y después el traslado a la prisión catalana, estuviste a Cambriáns, estuviste 645 días. Sí, sí, un montón. El récord de la historia de España judicial por un presunto delito económico de carácter privado. El presunto delito que se te imputaba a ti, a tu socio, a tu mujer, en realidad no te enteraste hasta que se cerró la instrucción y se cerró con vías de abrirse el juicio oral y después de un año y cuatro meses ya de cárcel, ¿no? Bueno, sí, de hecho, cuando nos detienen, yo pregunto por qué me detienen, la policía no lo sabe. Después, cuando vamos a Madrid, nos llevan a Madrid en la primera declaración, antes de entrar en la cárcel, más o menos nos explican y nos dejan saber un poco de qué va el tema, pero sin abrir el archivo, aún oficialmente no lo sabemos, pero ya nos decretan prisión y ya entramos en la prisión y a partir de ahí los abogados empiezan a buscar y saber y intentar entender del por qué, que no lo entendimos porque nos acusaban de algo que no pasó y que en el caso de que hubiera pasado tampoco hubiera sido delito, con lo cual era muy difícil, ¿no?, para cualquier persona humana entender el por qué nos pasaba lo que nos estaba pasando. Dice algo que os acusaban que no pasó, bueno, como después hay una sentencia en firme, que así lo dice, estaba relacionado con un contrato en el que tú, o tu empresa, habíais actuado como intermediario entre la Confederación Brasileña de Fútbol y una empresa que le compra los derechos para amistosos y los derechos de imagen para emitir los partidos en una parte del mundo, ¿no? Correcto, los partidos amistosos, sí. Bueno, era lo que mi empresa llevaba, pues más de, lo que yo he hecho más de 20, 30 años de profesión, que es el marketing deportivo, primero trabajando para empresas terceras y después para una empresa propia, pero contratos como estos, no sé, habré hecho cientos, y yo incluso pensaba y bromeaba con mi compañero Joan en la cárcel, decía, oye, si pasamos dos años por un contrato, tendremos que pasar doscientos, porque contratos como estos hemos hecho un montón, absolutamente legales, absolutamente privados, no entendíamos nada, de hecho, aún no entendemos nada, es una cosa que no encontramos la justificación. Porque además era, imagino que la empresa, vosotros os llevabais una comisión por ese acuerdo entre las partes, una comisión... Técnicamente no era una comisión, técnicamente era una retribución por un servicio, por un servicio de agencia, sí. Que tampoco pasa nada para decir una comisión, lo que pasa es que en este país tiene una connotación peyorativa, ¿no? Sí, 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 exacto, no, no, la comisión, cada día se cobran comisiones, pues personas... Agentes comerciales. Agentes comerciales o APIs o personas que te venden cualquier cosa, se llevan comisiones y la comisión es un trabajo absolutamente legal y muy honorable. Lo que pasa que, como tú dices, Roberto, en España esta palabra ha pasado a ser como una palabra tabú. Dicho esto, lo que nosotros hacíamos no era una comisión, era una retribución. Declarada, aquí, o por los países por los que hubiera pasado ese dinero, en todos sitios no se había escondido absolutamente nada. No, 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 no. Bueno, toda esta experiencia la cuenta Sandro Rossell, esta tarde aquí, pero lo hace porque lo ha recopilado como si fuera un diario de todos esos 645 días de los dos años, desde el primer momento en el que arranca la historia, lo recopila en un libro que lleva por título Un fuerte abrazo. Fíjate que cuando, y yo no había leído nada ni una palabra del libro con lo del fuerte abrazo, no sé por qué me imaginé que tenía que ver con las hipocresías de... El abrazo del oso. El abrazo del oso. No, no, no. Que te habrías encontrado con muchos, ¿no? Algunos, sí. Y no sé si te han decepcionado en este tiempo por el camino de aquellos que te dan un abrazo, un abrazo muy fuerte, virtual, pero que a lo mejor no estaban allí donde tenían que estar, en el momento en el que los necesitabas. Sí, estas cosas pasan, es la vida, que cuando las cosas te van de cara, pues la gente se acerca a ti y te abraza, y cuando te va mal, pues no aparecen. De todas maneras, yo tengo que decir que en mi caso, mis amigos fueron espectaculares, los amigos del primer aro de la cebolla, que decimos los primeros, no el segundo o el tercer aro de la cebolla, sino el primero, y la verdad, tengo que solo agradecimiento a ellos porque se portaron maravillosamente muy bien conmigo y con mi mujer, con mis hijas, con mi familia en general, y solo agradecerles. La verdad es que en esto tuve suerte y me demostraron ser amigos de verdad. Ese era el oxígeno, las cartas que te llegaban de fuera. El oxígeno, quiero decir, para mantenerte, el aferrarte, como se aferraba, y Joan y tú, a un clavo ardiendo, ahí a cualquier señal, hablas de lo supersticioso que te habías convertido ya estando en Brasil, pero que allí en la cárcel todavía se cabe un poquito más, porque si el día se levantaba soleado, pensabas, esto es una señal. Si nevaba, también lo era, porque año nieves, año de bienes. Sí, sí, como se dice vulgarmente, la esperanza es lo último que se pierde, y entonces cada día buscábamos alguna señal, decir, bueno, ahora incluso recuerdo una, una que fue muy divertida, con Joan, que compramos un pote de pasta de dientes, y cuando se estaba acabando, el día que se acaba la pasta de dientes, dije, mira, esta es la señal, esta vez sí nos dirán que sí a la libertad, evidentemente. Ni fue señal, ni éramos visionarios, porque tardamos aún más de dos años, bueno, dos años no, más de un año en salir. He perdido la cuenta, ¿cuántas veces os dijeron que no? Trece. 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 Y mira que te gusta a ti ese número. A mí me encanta el número trece, sí. Porque aparcas en el puente aéreo, yo también aparcaba siempre, si te vas al trece siempre hay sitio. A mí me gusta mucho el número trece, pero bueno, normalmente no gusta. Ya, bueno, a ver, todo empezó 23 de mayo de 2017, en el libro se describe, además es muy cinematográfico el arranque ese, la secuencia que culmina con la detención, un registro surrealista en el que Sandra Rossell cuenta que es muy temprano por la mañana, está en el gimnasio que está como en un sótano de su casa, está haciendo spinning porque no ha podido dormir bien, porque ha llegado con jet lag, creo que venías de China, ¿no? De China, sí. De hacer un negocio y que recibes un mensaje, que ahora me has dicho que además es de un amigo tuyo, que está en Nueva York, diciendo, oye, que he visto en un digital que pasa esto, que no sé exactamente lo que te dicen. Que están registrando tu casa. Exactamente, pero en ese momento no había llegado nadie. No, yo estaba haciendo spinning, estaba solo. Y entonces empiezas a escuchar como el ruido, pero de unidades móviles, de medios de comunicación que empiezan a apostarse allí, en la acera, cerca de tu casa. El ruido va en aumento, la expectación también. Todo eso llega antes que la policía. Sí, sí, sí. Increíble. Sí, sí. Esto sí que es para investigarlo. Ya. ¿Cómo puede ser eso? Porque eso es una constante en toda la historia. Sí, sí. Mira, la mala noticia es que pasa, la buena noticia es que no solo me ha pasado a mí, que debe ser una práctica habitual en nuestro país, pero lamentable, una práctica lamentable, ¿no? Que quien sea del Estado, porque alguien del Estado y algún funcionario público es, pues se salta absolutamente las normas y avisa a los medios de comunicación antes de que llegue la propia policía, ¿no? Tan surrealista fue el registro que colocan un sobre, un par de sobres de dinero. ¿De dónde salen esos sobres que están en el bolsillo del abrigo de tu mujer? Bueno, yo no puedo decir que lo colocan. Yo lo que puedo decir es que por la mañana no estaban ahí. No puedo decir que lo colocan porque no lo veo. Ya. Pero lo que sí puedo decir es que por la mañana no estaban ahí y que no era mío. Porque yo, si alguna vez he tenido algún dinero en metálico que alguna vez he tenido porque no pasa nada por tenerlo, porque ahora parece que tenerlo también es un delito en España, lo tengo guardado en una caja de estas típicas como las que están en un hotel, ¿no? Que tenemos en la habitación de casa una caja, sí. Pero en ese momento, en ese día, tenía cero. Nada, ni un duro. Ni en la caja ni en ningún lado. 200 euros me parece que había en toda la casa. Y sí, y de repente aparece un sobre con dinero que lo extienden encima de una mesa y se ponen a grabarlo, que fue la imagen que se dio por las noches, por la noche en las televisiones de España. Claro, alguien quería hacerte más malo de lo que querían hacerte, ¿no? Porque cuando tú muestras que alguien tiene dinero en casa, ya automáticamente es un delincuente. Al final eran 5.000 euros. Y dicen que 1.000 euros, hasta 100.000 me parece que es la ley, porque esto lo he aprendido después. Puedes tener hasta 100.000 euros en metálico en tu casa sin ningún problema. Pero aunque hubieran sido 200, que no eran tuyos. Aunque hubieran sido, sí, no eran míos. Pero es la imagen, ¿no? Es el poner la imagen porque alguien así lo había decidido. Pero y aparte, ¿tú sospechas de la irregularidad de que se encontrara allí, casual, milagrosamente, ese dinero? Porque el resto del registro lo van haciendo los policías, la policía judicial, no sé si. Policía Nacional y la UCO, la Guardia Civil, que está registrando tu casa. Pero para ir al armario donde estaba el abrigo de tu mujer, donde estaban los sobres con dinero, para eso te dicen, usted tiene que venir con nosotros. Sí, sí, esto es muy curioso. Muy curioso, sí. Bueno, el resto del registro no. No, durante el resto del registro me hacen sentar en una silla, en una esquina de mi habitación, y ahí me quedo sentado. Excepto cuando se registra este armario. Sí, sí, en ese momento es cuando me cambia ya toda mi cabeza, porque tú cuando te pasa una cosa así, dices, ¿qué habré hecho? Porque no piensas que esto pueda estar organizado, que sea un montaje, no te cabe en la cabeza. Por la educación que hemos tenido, porque nos creemos que vivimos en un país democrático, que estas cosas no pueden pasar, pero a mí me ha pasado. Y es así, lamentablemente. Y porque todo lo demás suena a conspiración, a conspiranoia, que dirían algunos. Lo que pasa que en tu caso, bueno, yo veo que es muy lógico. Mira, hablaba con Matías Valles, que es nuestro cafetero habitual de cada semana, los lunes le invitamos a tomar café, es él, adjunto a la dirección del Diario de Mallorca, y que nos está escuchando desde Palma, y estábamos comentando. Él ha seguido mucho, y además con mucha atención todo tu caso. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, y buenas tardes, Sandro. Hola, Matías. Y un saludo de otro fanático del número 13, que lo soy. Ah, mira qué bien. Así es, somos todos amigos del número 13. Y lo único, Matías, me ha advertido que no te dijera que él es muy madridista, para compensar. Matías, aparte de las irregularidades estas, o al menos de los episodios que levantan, que abren muchísimos interrogantes, que levantan las sospechas sobre quién estará detrás, si hay una mano negra, todo eso, sobre todo, llega al punto culminante, ahí se bate de otro récord, sobre todo en el momento del juicio oral, cuando Sandro Rossell declara ante el tribunal. Esto es lo que a ti, por encima de todo lo demás, lo que más te llama la atención. Muchísimo más que la sentencia, y con perdón para Sandro, porque no puedo imaginar, yo creo que ningún ser humano puede imaginar lo que son esos 645 días de prisión preventiva, pero para mí fue más relevante. Es decir, lamento, lo siento, en esos 645 días no estuve con la situación de Sandro Rossell y de tantos otros presos preventivos, pero cuando yo veo que un tribunal de la Audiencia Nacional, nada menos, que no es un tribunal de bromas ni de mentirijillas, en cuanto declara el acusado principal, que era Sandro Rossell, en cuanto declara, le dice, váyase a su casa, está en la casa y dice, váyase a su casa, es decir, indirectamente, como decir, aquí no hace falta ni sentencia, te juro que es de los momentos de mi vida que yo he quedado más impresionado y me va a decir qué es lo que ha ocurrido aquí. Y por qué ocurrió eso, yo quería saber cómo se sintió ese día, no el de la sentencia, que yo creo que viene perfigurada por este hecho, pero cómo se siente Sandro Rossell en el banquillo y en la cárcel que un tribunal, después de estas 13 veces, le diga, váyase a su casa. Pues, mira, me siento con un poquito de esperanza de pensar que en España aún tenemos jueces justos y esto me da, porque durante los 645 días yo pensé que ya no había ningún tipo de justicia en España y que todo era amaños y cuestiones totalmente apañadas, ¿no? En ese momento, la verdad, bueno, primero la felicidad personal, por supuesto, de poder ir a ver a mis padres, a mis hijas, abrazarles, etc. La parte humana, por supuesto, pero la parte social, la parte de formar parte de una comunidad, formar parte de un país donde en principio pensabas que existía una democracia, todo eso de los 645 días se me quita de la cabeza. Pero ese día me vuelve la esperanza de decir, oye, pues aún hay jueces justos, en ese momento yo tuve la suerte de encontrarme a tres jueces justos, después la fiscalía recurrió a la sentencia y después me encontré tres jueces justos más en la apelación. O sea, tuve la suerte de tener seis jueces que me han hecho volver a pensar que la justicia en España quizá sí funciona. No obstante, no obstante, a ellos les dedicas el libro, o están en la lista de las dedicatorias, a quien le dedicas, a pesar de todo lo que te ha pasado. Sí, porque al final ves que hay seis personas que no les importa lo que les hayan podido decir, les hayan podido presionar, no han sucumbido a ningún tipo de presión de ningún tipo, y al final han aplicado la ley y la justicia y esto me da una cierta esperanza. Sí, sí, Matías, perdón un momento, solo le quería preguntar, ¿has tenido mucho tiempo para pensar, para reflexionar? Imagino que has tenido también mucha información. Sí. ¿Quién estaba detrás de toda esa conspiración? ¿Tú lo sabes? No lo sé, tengo mis ideas, evidentemente, después de pensar 645 días, piensa que hice más de 6.500 kilómetros en un patio de 40 por 20, porque todas las tardes andabas como el león que anda en la jaula del zoológico, y nos pasábamos horas y horas andando, y hablando, andando, y pensando, y cabilando, y entonces ahí sí, se me ocurren muchísimas ideas, y poco a poco, con el paso del tiempo, vas descartando opciones, y sí, claro que pienso quién puede ser el que está detrás, sí que lo pienso, pero como no tengo pruebas, no puedo acusarlo, es por eso. No tienes pruebas y además es un poquito difícil, ¿no?, de asumir que de verdad se pueden dar tantas circunstancias como para que se pongan de acuerdo. No sé si alguien desde el Ejecutivo, el Poder Judicial, la Fiscalía, una jueza, la sala, tiene que haber mucha gente, ¿no?, de acuerdo, Sandro, para que eso sea así. Sí, solo hay dos opciones, o esta, o que haya tenido una mala suerte yo increíble de que se hayan juntado cuatro estrellas negativas en contra de mí, ¿no? Porque, claro, es impensable pensar que un fiscal de la Audiencia Nacional, de repente, de oficio, decide investigar a un ciudadano español para favorecer a una empresa brasileña cuando esta empresa no quiere ser favorecida y no quiere ser defendida, pero la Audiencia Nacional Española investiga y, entre comillas, ataca a un español para defender a un brasileño. No lo entiendo. En tal caso, podría llegar a entender que la Audiencia Nacional brasileña defiende a un brasileño contra un español. Eso lo podría entender. Pero al revés... ¿Perdón? Sí, sí. No, no. Hay tres razones que tú das, Sandro, si puedo sistematizarlo y si no estoy errado, que tú das para lo que te ha pasado. Es decir, para la pregunta esencial, que es quién te mete en la cárcel o quién te mete en el lío, pero en la cárcel. Una es el independentismo. Otra es el barcelonismo, incluido el fichaje de Neymar, lo cual apunta, evidentemente, al Real Madrid o lo que sería la cúpula del Real Madrid. Y la tercera, y también muy significativa, la competencia mercantil, donde tú mencionas expresamente a Mediapro y a Roures, que habrían sido tu competición, en cuanto a ceder los derechos televisivos del Barça. Ya sabes cuál de estas causas es la dominante. ¿O están las tres descartadas, Sandro? No, no. Y hago más preguntas. Es al principio el libro que pongo cinco o seis opciones, pero se van descartando. Ya para dejarlo muy claro, te digo que la del tema Neymar y fútbol y el Real Madrid no es. Perfecto. ¿Y la de la competencia? Bueno, el resto no lo sé. Como no tengo pruebas, he de esperar. Por eso mismo yo he puesto una querella a la juez Lamela, porque es la única manera de que yo pueda llegar a saber quién está detrás, quién ha movido el sistema de manera fraudulenta, para conseguir poner a un ciudadano en la cárcel dos años de forma preventiva, sin ninguna causa. Pero si no me aceptan esta querella, entonces no lo podré saber, porque yo creo que esta querella que yo he puesto tendría que haberlo hecho a la propia Audiencia Nacional de Oficio, y ellos tendrían que haber hecho una auditoría interna para ver qué ha pasado en su sistema, qué ha fallado, para que no vuelva a pasar. Que no me ha pasado a mí, pero que no le vuelva a pasar a ningún otro ciudadano español. Quienes somos tan ingenuos de seguir creyendo en la justicia, aunque sea voluntariamente, voluntariosamente, la jueza Lamela debió ver desde el primer momento que lo que te estaba pasando a ti, en fin, que no entraba en la esfera penal. O sea, ¿seguro tú estás convencido de esto? Yo estoy convencido, si no, no le hubiera puesto una querella. Pero entonces tampoco esta jueza tenía, digamos, una predisposición, un ánimo contra ti en un principio. No había ninguna vinculación, ¿no? No se puede saber el porqué. Esta señora no la conocía de nada, pero evidentemente yo no tenía nada contra ella, pero ella contra mí sí. ¿Y la vía americana, del gobierno americano? Que de repente aparece, que empiezas a sospechar el fantasma de que pueda haber algún interés por parte de Estados Unidos. Todo resulta de que estuvisteis ayudando a la candidatura de Qatar para el próximo mundial. Y eso fue en contra de los intereses de Estados Unidos. Sí, es otra de las cosas que pienso. Una más, que decíamos, Matías, de tres, cuatro estrellas en la cuarta, y la quinta ahora no me acuerdo, pero pienso en cinco vías. Sí, también, sí, sí. Pero no vamos a contarlo todo. Si no, la gente no se va a comprar el libro. No, ya les digo yo, ya les digo yo. Y entonces... Ya les digo yo que por mucho que hablemos aquí, no se cuenta ni la mitad de la mitad de lo que a uno le atrapa del libro. Es lo del señor umbral, ¿no? Sí, has venido a hablar del libro. Pero poco, porque si no, 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 nadie... Lo que nos interesa mucho es ayudar a Paulino. Paulino es el padre de Soto del Real, el culo de Soto del Real desde hace 25 años. Sí, un crack, un fuera de serie, una persona increíble. Si tuviéramos más Paulinos en la vida, nos iría mucho mejor a todos. Y Paulino me ayudó mucho en la cárcel, sobre todo a nivel espiritual. Y yo le dije que cuando saliera de la cárcel, si yo podía, yo le ayudaría. Y estoy aquí para cumplir mi promesa, que era ayudarle. Y la manera que yo creo, para mí más sencilla de ayudar, es intentar hacer recursos, conseguir recursos económicos para que él pueda, con este dinero, pagar servicios de abogados a la gente que él sabe que son inocentes y que están cerrados también en la cárcel. En ese sentido va la compensación que creo que supimos, tuvimos noticia de ella el viernes, que pedías de cerca de 30 millones de euros. Son dos cosas diferentes. El libro, todos los derechos de autor del libro van a la fundación del padre Paulino para ayudar. Esto es un ingreso que a la gente que nos escuche le pido que sean del Barça, del Madrid, del Atleti, del Betis, de lo que sean. Pues que nos den una mano y que nos ayuden a comprar el libro y si se lo leen, mejor. Pero lo otro es la demanda al Estado, que es lo que nosotros creemos que el daño económico que nos ha hecho. A pesar de que el daño económico es inacabable. ¿Eso cómo se puede valorar? Bueno, lo valoran los técnicos. Pues el daño que te han hecho vale todo. O sea, no se puede valorar porque dos años de vida valen todo. No es imposible pagar dos años de vida a nadie. Pero como todo se valora, incluso cuando hay un accidente y sin querer, pues tú atropellas a alguien y se muere, pues la compañía de seguros valora ese atropello y paga dinero a los familiares. O sea, ¿y cuánto vale una vida? Pues vale todo. No se paga una vida. Pues también han valorado los dos años y la valoración que han hecho. Yo sí que les dije a mis abogados y a los técnicos que han preparado esta demanda que fueran absolutamente conservadores, prudentes y justos. La cifra salía al doble. Pero yo mismo les dije no quiero que pongáis por poner. No aquello que hacíamos de jóvenes en la clase hacer poner la ley del bulto, aquello que ponías hojas entre medio. No, poner lo cierto, lo real, lo justo y lo que vamos a defender hasta el final. Eso de que el Excel lo hago ante todo, aquí no. No, aquí no. Matías, hacemos una cosa, porque como nos tiene que contar tantas circunstancias de las que ha vivido sin hacer spoiler del libro. No, 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 spoiler. No, hombre, pero por ejemplo nos tendrá que contar cómo es otro del real. ¿Qué idea tenía él de una cárcel? De una cárcel que a los que estamos desde fuera cuando sabes que allí han ido los Jordis y ha estado Jordi Pujol Ferrusola o Ignacio González, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid o Díaz Ferrán o que coincidió con Bárcenas o Sandro Rossell coincidió también con Rato en una lechera. Uno piensa que la gente que va a esa cárcel que hay como cárceles VIP. A lo mejor tenemos una idea muy equivocada y no se corresponde en nada con la realidad. A lo mejor la tenía Sandro Rossell también antes de entrar y si uno tiene ciertas prebendas por ir a una cárcel de este tipo, de todo eso me gustaría preguntarle a Sandro Rossell pero hacemos una pausa y continuamos enseguida. La Ventana con Roberto Sánchez Y esta tarde, como cada lunes, estamos tomando café también con Matías Valles desde Mallorca, adjunto a la dirección del Diario de Mallorca y con Sandro Rossell que ha venido a hablar de su libro pero es que en el libro habla de tantas cosas interesantes. ¿Dónde nos habíamos quedado, Matías? En eso de la cárcel, ¿verdad? De la idea que podemos tener nosotros en la cárcel de la misma que podría tener el propio Sandro Rossell antes de verse... Cuando tú veías que a gente así importante, a Jordi Pujol Ferrosola, a Ignacio González, a Díaz Ferrán, los llevaban a prisión, ¿tenías una idea muy diferente de cómo estaban, cómo pasaban sus días? ¿En qué cuatro paredes estaban? Sí, porque hasta que tú no vas y lo vives pues la verdad escuchas una noticia y dicen han mandado a tal a la cárcel pero como en el fondo todos somos egoístas entonces tú dices, bueno, está él y no estoy yo, ¿no? Y tú estás a tu día a día y no te interesas mucho por el caso. Ahora me intereso muchísimo, cada vez que leo que alguien va a la cárcel me intereso muchísimo. Me interesa el caso, me interesa saber el porqué y pienso en la persona y pienso lo mal que lo estará pasando sea o no sea culpable, ¿no? Y la verdad es que sí, cuando llegas ahí, la cárcel hay muchas cosas que las has visto en las películas y que sí que son igual que en las películas pero otras no. Por ejemplo, ¿no? El primer día, el primer día no, pero a la semana de estar en la cárcel nos llevaron al módulo 4 que es un módulo de tránsito entró también un señor alemán que vivía en España una persona alemana, no sé, me parece que era por algo de narcotráfico o lo que fuera. Ahora ni recuerdo el delito que le imputaban. Y el señor viene y me dice ah, oye, tú habías sido el presidente del Barça, ¿no? Digo, sí, sí, era yo. Y dice, ah, pues me enseñas tu celda. Digo, pues igual que la tuya. Dice, ¿no tienes una suite? Digo, qué suite ni qué narices. Ah, incluso estando allí. Sí, sí. Y te digo, ¿pero qué dices, tío? Digo, no, tengo la misma que tú, exactamente la misma. Y, bueno, estas anécdotas que después la gente se cree que los VIPs o los conocidos tienen... ¿Cómo es? ¿Cómo es un chabolo? Son 6 metros por 2. Para dos personas. Para dos personas, con una litera, con unas estanterías hechas de obra, de cemento. Después hay una taza de váter donde haces tus necesidades. Sin puerta. Sin puerta, abierto. Y además de hierro. Lo digo porque la primera noche tienes que aliviarte delante de tu amigo, compañero, porque es la primera vez y dices ahí fuera a esto le llamamos hacer de vientre, pero aquí he tenido que cagar delante de tu vientre. Sí, aquí se llama cagar. Sí. Y la verdad que en... Esto ves, lo recuerdo mucho en invierno. Ya habían pasado 6 meses, llegó el invierno y ya no nos daba ningún tipo de vergüenza hacerlo delante del otro porque ya estábamos acostumbrados. Pero sí recuerdo que en invierno hacía tanto frío que ponías el culo ahí y se te quedaba enganchado al hierro. Un frío. Madre mía. Entonces, bueno, buscas los trucos para que no se te quede el culo ahí, la piel del culo enganchado en el hierro. No hay tele en el chabolo. Sí. A no ser que te la permitan. Te la permiten. Si te la permiten puedes comprarla, la tele que ellos te venden porque las teles y las radios tienen que pasar por un proceso dentro de la propia cárcel de sacarle no sé qué transmisores para que la gente no se pueda hacer radios para comunicarse con el exterior. Ahora has mentado la bicha a lo que no me gusta del libro, ¿eh, Sandro? O sea, eso de que no te guste seguir los partidos por la radio. A ver, la radio me gusta mucho pero me pongo muy nervioso. Me pongo nerviosísimo porque me estoy imaginando el campo, me estoy imaginando los jugadores, el pase, pero como no es exactamente como es lo que pasa, pues la verdad es que me pone muy nervioso, sí. Pero había días que no tenía otro remedio. Me cuesta hacerte preguntas sobre la convivencia en la cárcel, pero tú hablas de Díaz Ferran, Ináce González, el hijo de Jordi Puyol, pero tú estando en la cárcel notas que el Barça, que el fútbol de élite es algo aparte, que eso impresiona de una manera muy distinta a los presos que están allí contigo. Sí, no, el fútbol sigue siendo el fútbol y en la cárcel, la verdad es que la mala suerte que tuve yo de que alguien me hiciera este montaje y alguien me pusiera en la cárcel, sin causa alguna, la buena suerte es que al estar en la cárcel ser presidente del Barça me ayudó a que los demás internos pues me respetaran, no sé si decir la palabra respetar, pero tuvieran un cariño diferencial, sobre todo los que eran del Barça, claro, aunque eran muchos, por cierto. Eso dentro de la cárcel, eso dentro de la cárcel, pero una vez, aunque hayas tenido ya una sentencia firme, aunque la justicia y en el juicio oral te dijera la jueza váyase usted a su casa y ya conocerá la sentencia, pero de momento váyase usted a su casa, por favor. A pesar de todo eso, el estigma, ¿tú crees que la sociedad verá siempre a Sandro Russell como el tío ese que ha pasado por la cárcel? No, esto queda desgrabado de por vida, como cuando éramos pequeños nos ponían aquella vacuna del Serrampio, no la otra, ¿cómo se llamaba? La Rubeola o algo. Sí, la Rubeola, no, no, bueno, esta que te dejaba, ¿sabes? La que te dejaba el cerco. Sí, el cerco aquí en el hombro, que ahora no me acuerdo qué vacuna. La viruela. La viruela. Sí, bueno, pues esta vacuna te dejaba grabado esto en la piel toda la vida, ¿no? Y bueno, nosotros los de nuestra edad aún lo tenemos. Pues esto es lo mismo, te deja una marca de por vida, toda la vida. Y tú, por ejemplo, ahora te vas al Google y buscas mi nombre y yo no he dedicado ni un céntimo a limpiar mi nombre en el Google, no me da la gana. No lo harás. No, no lo pienso hacer, no pienso gastar ni un céntimo. Hay empresas que se dedican a esto, a limpiar tu nombre en el Google. Yo no quiero limpiarlo, que quede como quede, me da igual, pero si tú vas, alucinarás con lo que lees de mi persona, ¿no? Y esto, quieras que no, pues claro que te afecta. O sea, yo siempre digo, ostras, he sido de las personas o la persona más investigada en España que me han declarado dos veces seis jueces absolutamente inocente, pues qué mejor, ¿no? ¿Que trabajar conmigo? Pues no. Yo antes de este episodio tenía contratos con multinacionales que era asesor de ellos y trabajaba para ellos y pues me iba muy bien trabajar con ellos. Pues estas mismas multinacionales, después de que he sido investigado, soy inocente dos veces, soy delante de la justicia ultralimpio, pues ahora no te quieren contratar porque sales en el Google. y esto ya la marca no me la quitan. O sea, el daño irreparable que me ha hecho esta señora juez no tiene nombre. ¿Es cierto que te han vetado en TV3? Sí, varias veces. ¿Pero tiene que ver con esto o no tiene que ver con esto? No lo sé. No lo sé. No, digo, como estamos hablando de los estigmas, alguien como tú que ha sido presidente de una entidad deportiva que es algo más que una bandera dentro de la bandera que se ha significado tanto a favor o en algunos momentos a favor del movimiento independentista. Sí, lo de TV3 es... ¿Cómo se te puede vetar en TV3? Bueno, es increíble lo que está pasando con TV3. TV3 ya, en mi caso, durante los dos años me ignoraron, es como si yo no hubiera existido y tú quieras que no, pues has sido presidente del Barça y dentro de la comunidad catalana pues el presidente del Barça tiene su peso, ¿no? Yo creo que cualquier medio de comunicación catalán tendría que haber hecho un cierto seguimiento de qué está pasando con el expresidente del Barça en la cárcel, ¿no? Cero. Me ignoraron absolutamente. Y ahora al final, cuando hemos salido, hicieron un documental que TV3 censuró, cortó minutos de este espacio que me pareció horrible en un país que nos decimos democráticos y en un medio de comunicación con dinero público. Otra cosa es que esto lo haga una cadena o una radio privada, que hagan lo que quieran, que tienen un propietario y ellos consideran lo que tienen que hacer y allí ellos con su audiencia. Pero en el caso de TV3 es dinero público, dinero de todos los catalanes y censuraron un programa, lo encuentro muy grave en el siglo XXI. Esto, Sandro, está vinculado a una de estas posibles causas que tú enuncias de tu encarcelamiento. Pero ya que hemos entrado en el tema un poco político, yo no quiero que acabe la entrevista sin que yo te he venido a hacer solo esta pregunta. No, tú has venido a hablar. Dime, pero déjame terminar lo de TV3 que es que hoy mismo me acaban de censurar un programa que yo iba el sábado exactamente a promocionar el libro Un fuerte abrazo este sábado para explicar la causa y porque creo que es muy interesante que toda la gente conozca cómo funciona o mal funciona nuestra justicia y qué hay detrás y las cloacas del Estado porque se cuentan muchas historias sobre este tema y cómo funcionan las cárceles que también tiene pues su gracia o su característica. Estaba concertada ya la entrevista Sí, sí, estaba concertada sí, sí, para el sábado Y os la han anulado Y me acabo de enterar entrando hoy a tu programa, Roberto que nos acababan de censurar una vez más en TV3 para poder hablar libremente Sí, terrible El programa del sábado programa estrella Es que yo al hilo de esto es un enigma que tú dices y que por supuesto no lo acabo de entender tú dices que votarías independentista o sea que votarías a favor del independentismo en un referéndum pero que te marcharías o que no aceptarías una Cataluña independiente esto suena confucianismo Es decir, este tío se ha vuelto loco en la cárcel Bueno, no yo no llegaría No, no, no puedes pensarlo Me parece muy difícil de explicar Sí, sí es exactamente como pienso y pienso así pues por muchos motivos Mira, el primero de todo es porque sí de sentimiento a mí mi padre me crió así y es el sentimiento que me inculcó y es lo que yo votaría pero me iría inmediatamente si saliera el sí si sale el no sigo viviendo en Cataluña y es porque por ejemplo tenemos una televisión que censura a las personas que no es libre entonces en un país que sus medios de comunicaciones públicos no son libres ya no me interesa este país tampoco me interesa cuando yo sé que y además me considero un demócrata el 50% de la población quiere y el 50% no quiere y yo soy de los que quiero pero no quiero que mi parte esté por encima de la otra parte intento ponerme en los zapatos del contrario siempre para entender las dos posiciones con lo cual no estamos preparados en absoluto para una independencia y por muchos otros motivos que ahora no detallaré porque aburriríamos la audiencia pero pero básicamente es que Cataluña yo quiero que sea independiente pero no está en absoluto preparado para serla pero con otra receta de independencia con otra receta de independencia sí pero tendrían que explicármela y tengo que creérmela no que me vendan cosas que no pueden ser llegaste a dudar de ti sí claro cuando te hacen una detención el primer día que te detienen dices empiezas a hacer repaso y dices a ver si he hecho o alguien de mi entorno quizá ha hecho algo mal sí yo que sé claro dices no puede ser que todo este montaje además del montaje de la gente la cantidad de policías que movieron la cantidad de fiscales de funcionarios judiciales y el dineral que ha costado esto al erario público digo madre mía el dinero que se ha malgastado aquí del erario público y aquí nadie va a pedir responsabilidades ¿no? y entonces solo puedes pensar que has hecho algo sin querer por supuesto porque si hubiera hecho si yo hubiera matado a alguien ya sé que lo he matado y entonces ya entiendo que la policía entre a buscarme ya lo entiendo pero cuando entra la policía y que no entiendes nada lo primero que piensas es algo habré hecho al cabo de una hora ya cuando empecé a ver cómo funcionaba el registro ya enseguida pensé que no ¿te bloquearon o has bloqueado en todas las cuentas? todo me bloquearon todo pero todo quiere decir que no tenías dinero para pagar lo que el propio erario te pedía por ejemplo las cuentas de la renta esto es alucinante tú pedías a la jueza en los escritos que esa es otra parte que quizá tendríamos que hablar porque no sé si de forma compulsiva tus abogados a unos a otros a un escrito y ahora a otro recurso y ahora a una petición de no sé qué le decías pero bueno déjeme al menos pagar mis impuestos para pagar porque con los impuestos es posible que le estemos pagando no te dejaban pagar sí, pero fíjate lo que te voy a contar que es alucinante yo pido me bloquean todo no me dejan ni mil euros para mi mujer poder comprar el pan o pagar el gas o el agua ni mil euros cero cero o sea si yo no tengo familia o amigos en el caso familia que fue mi padre que nos ayuda mi mujer y mis hijas se mueren de hambre y tienen que dejar de ir a la universidad y no pueden hacer nada bueno nos ayudaron porque me da cero cero entonces entramos en mayo en junio nos toca pagar los impuestos y le pedimos a la juez que me libere de lo que tenemos bloqueado para pagar los impuestos que al final va para pagar una parte de su salario me dice que no pero atención que no se acaba aquí el tema al final pedimos un recurso y hacemos una queja para decir oiga déjeme pagar mis impuestos que al final va para ustedes me dicen que sí o sea los jefes de la juez le dicen que me tiene que decir que sí con lógicamente que es lo que tenían que decir ¿no? y entonces cuando voy a pagar ¿qué ha pasado? ya ha pasado el 30 de junio esto pagamos en julio y entonces me viene Hacienda y me dice que de pagar 20% de recargo y lo he tenido que pagar ya ya y lo he tenido que es que es muy grande ¿no lo reclamarás? pero ¿y tú? no lo reclamaré pero ya me han dicho que me esperé 6 años ya 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 por eso pero ¿tú por qué crees que es así? a lo mejor porque esperaban que aflorara si te acotaban así el presupuesto del bolsillo y no teníamos de dónde recurrir a cierta liquidez a la tuya que aflorara dinero que pensaban que a lo mejor tenías por ahí en otros países en cuentas de paraísos fiscales no porque en el primer momento que ven que mi padre gracias a Dios puede afrontar mis gastos pues no 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 yo creo que es más para ponerte al límite y para esperar el pacto porque muchos muchos casos en la justicia española acaban en pactos yo prohibiría tú no quisiste pactar yo no quise pactar y yo prohibiría los pactos son muy perversos los pactos porque hay mucha gente que se declara culpable sin serlo pues porque no tienen la suerte de tener un padre que les puede pagar ¿qué pacto te ofrecían a ti? pues me dijeron que me ofrecían me dijo mi abogado que él podría conseguir no sé exactamente las conversaciones que tuvieron porque yo estaba dentro pero después de año y medio sí después de año y medio que él quería que declarándonos culpables y diciendo ¿culpables de qué? no sé bueno este era el tema yo decía ¿pero de qué me voy a declarar culpable? y él me decía no te preocupes que ya montará ya lo redactaremos ya redactaremos esto no es literatura judicial y es muy fácil y yo dije que ni hablar y entonces en principio me dijeron que me tenía que declarar culpable y que me pondrían dos años como ya llevaba uno y pico saldría inmediatamente y una multa dineraria siempre siempre volvemos Sandro a lo que es la pripecia judicial y la jueza ¿no? Carmela Mela se ha divulgado se ha escrito está en muchos libros que cuando declaran los líderes independentistas catalanes ante ella ella miraba el móvil y según dicen los cronistas sin demasiado interés por el interrogatorio a ti te pasa lo mismo igual pero tú dices esto va a acabar mal bueno yo veo que acaba mal el primer día que vamos a declarar efectivamente está mirando el móvil conmigo y con Joan con mi compañero y creo que acaba mal porque en el momento que entro en la sala ya veo redactado el auto de prisión antes de podernos defender es alucinante y es posible perdón que intentes darle vueltas para explicar tu situación es un error judicial flagrante que yo creo que nadie duda pero que tú hayas pagado por ser miembro de una clase de la casta dirigente deportiva yo he recordado haber entrevistado a Miguel Durán que en su autobiografía escribía y se lo pregunté porque como directivo de la ONCE casi tan importante como el Barça en el panorama nacional él decía que pagó contratos en negro del equipo ciclista las estrellas del Madrid y el Barça se han confesado reos de un delito fiscal esta legalidad del fútbol de élite te puede haber perjudicado cuando has dicho bueno, imagínate el fútbol ya sabemos cómo funciona no creo no creo que tenga nada que ver sinceramente o sea, era una persecución no sé si llaman persecución pero personal algo contigo sí, lo que en italiano se llama una vendetta y que aquí también se entiende como tal en castellano también se entiende y con este en este desnudamiento que tú estás haciendo en el libro y ahora que alguien supongo que te habrá dicho que eres demasiado sincero el libro lo han revisado abogados para que no hubiera puntos que te pudieran causar más problemas todavía sí, pero sí sí lo han revisado y lo que no podíamos demostrar no lo hemos podido poner por supuesto pero todo lo que está escrito es demostrable y es verdad que hay mucha gente que me dice que estoy loco por ejemplo estar ahora en esta entrevista y diciendo lo que digo porque muchos me dicen volverán a por ti y entonces yo claro digo bueno pues que vuelvan que le vamos a hacer pero alguien tiene que empezar a decir las verdades bueno empiezas el libro diciendo que casi todas las personas que te quieren te han dicho que hay que ser muy burro un inconsciente o un suicida para escribir el libro o las tres cosas o las tres cosas o las tres cosas a la vez que tienes más de suicida o de inconsciente o burro sí sí, sí las tres cosas poquito oye de qué forma ha cambiado tu manera de no sé si antes prejuzgabas mucho o poco o a media solo medio pensionista a la gente ha cambiado mucho mucho tu perspectiva sí, mucho antes prejuzgaba como cualquier ciudadano y daba las cosas por supuestas y ahora al revés no me creo nada o sea cualquier cosa que leo o la compruebo yo o no me la creo has llegado a llevarte bien y coger cariño a asesinos confesos sí sí, sí esto es algo que pasa en la cárcel muy bestia ¿has ganado en empatía? en empatía de la gente sí en la cárcel todo se magnifica lo bueno y lo malo y las buenas personas o sea las personas sacan lo bueno de lo malo que habían sacado antes la verdad es que sí con Joan teníamos a veces un problema un problema con nosotros mismos de pensar que nos estábamos haciendo amigos de asesinos porque esto en nuestra cabeza y nuestra educación tampoco entraba pero llegábamos a la celda y decíamos ostras es que este tío nos cae bien qué majo es y qué majete y decíamos sí pero es que ha matado hostias que ha asesinado este tío decía sí hostias que está muy mal lo que ha hecho pero por el otro lado es que era muy majo y muy amigo nuestro entonces es una cosa la verdad es que la controversia que te pasa por la cabeza es bestial sabiendo lo importante que eran los vis-a-vis que por cierto tú llegaste un momento casi al principio a sustituir los vis-a-vis personales por los familiares sí los íntimos por los familiares sí era mejor encontrarte a tus hijas a tu mujer a tu madre a quien viniera hombre a ver los íntimos también te gustan lo que pasa que el sitio no acompaña la verdad el sitio no acompaña recuerdas el peor día de todos en la cárcel sí sí la treceava vez que nos dicen que no porque ahí teníamos ya mucha mucha esperanza en que nos dirían que sí y nos dijeron que no aquel día nos hundimos pero ya al final todo pasa al entrar te dieron el pack este la bolsa negra de basura esto imagino que es por lo que más te han preguntado pero no me resisto las sábanas el cepillo de dientes la toalla que incluía vaselina y condones cuatro bolsitas de vaselina y cuatro preservativos o condones le preguntaste al funcionario que para qué era eso bueno tú ya te podías hacer una idea y te digo ya te enterarás sí y me dice ya te enterarás ya lo sabrás con el tiempo aquí madre mía pensé ¿lo supiste? no bueno sí supe para qué lo usaban otros sí pero ya lo sabías yo no lo usé yo te puedo decir te garantizo que yo no lo usé no no yo solo te he preguntado si lo supiste sí que hay una escena también si lo hubiera usado no te lo diría pero no lo usé no lo usé has venido de tu masía esta mañana has cogido imagino que coche hasta Barcelona el AVE hasta llegar aquí a Madrid vuelves ahora allí para mañana mañana hoy mañana estamos por Madrid intentando promocionar el libro y que mucha gente se lo compre para que podamos ayudar mucho a la fundación del padre Paulino y para que podamos ayudar a gente inocente que está en las cárceles a que se puedan defender que no han tenido la suerte que yo he tenido de poder pagar abogados cada vez que sales de casa tienes cada vez más necesidad de volver y darle un abrazo a tus hijas a tu mujer la verdad es que ya sé que lo que diré no es políticamente correcto pero porque es muy lamentable lo que nos ha pasado a la población mundial también en España por supuesto y es el el tema del COVID-19 el daño que está haciendo sobre todo a las personas que se han muerto es terrible pero y por eso no es políticamente correcto puedo decir que yo he estado todos estos días confinado con mi mujer y mis dos hijas y la verdad es que he estado en la gloria con ellas porque después de dos años de no poder estar con ellas haber pasado 80-90 días juntos que el otro día se lo decía a mis hijas nunca más en la vida estaremos tantos días juntos seguro porque ya son adultas ya son mayores pues para mí la verdad es que ha sido fenomenal sabiendo que es horroroso y sabiendo lo mal que lo han pasado mucha gente y sabiendo lo peor de todo las muertes con tus hijas con tu mujer y el pequeño huerto ese que me han dicho que ahora te lleva loco ya te estás obsesionando como los que juegan a golf y estás todo el día pensando en el huertecito cada día voy a ver los tomates a ver si han crecido ¿cómo van? bien ¿qué has plantado? ¿tomates y...? sí, tomates y lechugas bueno sí, sí calabacines bueno Sandro Rossell que muchas gracias por asomarte este rato que ha sido un buen rato que ha sido una hora entera de ventana muchas gracias por el libro gracias por darme la ventana para presentar el libro y que muchísima gente nos ayude y lo agradeceré de corazón sean de donde sean porque la justicia traspasa nacionalidades pensamientos equipos de fútbol todo Matías Vallés tienes 20 segundos para despedirte de Sandro Rossell o para para hacerle la última pregunta breve de un sí o un no no, no sí muy simplemente te ha hecho replantearte todos los burgueses tú lo eres estamos a favor de la cárcel como necesaria o mal necesario te ha hecho replantearte la cárcel la cárcel hay que replanteársela absolutamente sí Sandro Rossell muchas gracias buena tarde muchas gracias a vosotros gracias Matías gracias Matías